muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a probar la demo de resident evil 2 el remake que sale el próximo 25 de enero me parece si no me equivoco vamos a estar en la semana próxima que justo nos deja probar esos 30 minutos a esta a esta demo pasados los 30 minutos se corta he visto algunos trozos pero muy poquito para evitar los posibles sustos que puede haber en el juego y quitar la gracia de la de esta beta y bueno pues vamos a iniciarlo he estado esperando este momento la versión final puede definir la demo solo puede jugar los 30 minutos y sólo una vez y esto que se acaben los 30 minutos chururu es que leen rápido hasta acabar el tiempo bueno los controles normales si, si, ya, ya, ya hola hay alguien ahí buah juegazo y 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 i en y y y como esta asurlando el viento Leon Leon que no tengo ninguna ninguna llave hombre poder correr podía correr mejor correr un poco si es como tienen que hacer los residentes tampoco se abre esta o sea tengo que pasar por allí que seguro que es donde está toda la movida de los zombies es lo que estoy pensando yo esto lo hemos probado es aquí donde tengo que hacer algo pero que me sale una vez tiene que haber alguien voy de ahí no David Marvin ¿me oís? hay una salida está aquí enviad refuerzos pasillo este debo encontrarle debo encontrarle ver mapa debo tener mapas solo tiene que ir a la comunicación actual no 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 estoy aquí y el Marvin está aquí se debe ir por aquí pa 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 eso estará chapado supongo que sí estará chapado debo encontrarle 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 Bastante perdido, eh Y si está tapeado esto Ya cinco minutos, tío No me bajas, que no hemos hecho nada Alguien me está diciendo pirate, ay coño que está aquí Que pauti, nosotros no nos entramos, estamos muy listos Mala pinta tiene esto El agobio Deja el grifo abierto Tapao Ojo Puta madre Me parece que no me lo voy a pillar este juego yo, eh Me acuerdo del condenes Y lo dejé por el agobio también Condenes de 360 Si lo recordáis Puta madre, ese se levanta, tío Ese se va a levantar Se ha cerrado hasta la puerta Aquí está la cámara No me fío de este Muy despacio, la verdad Lo siento Debe ir un poquillo más a la caña Bueno, la gente que sabe lo que tiene que hacer Y para qué me sirve La gente que sabe lo que tiene que hacer Pues evidentemente va mucho más rápido Se lo han jugado en su día Dios Tío ¿Cuál? ¿Cuál? Te sacaré Por favor Dame la mano Te tengo La otra mano Santo, quiero No hemos llegado No hemos llegado Tienes dibujitos aquí En el parking Way out Figurita Muy bonita ¿Ya? Cojo de puta, tío Nada, si esto me ha pegado Cojo de puta, tío Me ha pegado Se ha justo sacado El móvil Se ha jodido, tío la cámara no fastidies no estaba grabando un puntazo no sé dónde me estoy metiendo en baños señor que desee donde está puta raza me estoy quedando sin munición tío venga putas persianas cuidado se acabó por ahora gracias marvin brannan leon kennedy había otro agente y no pude no pude no pude pero tiene peor cara seguro que hiciste cuanto pudiste dios no pude ni idea ni idea pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no ojalá hubiera venido Estás aquí ahora, es lo que importa ¿Teniente? Listo Con suerte conseguirás salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy la prioridad Teniente, no voy a dejarle ¡Es una orden novato! Primero ponte a salvo Iría contigo, pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo ¡Bosta! Y munición, necesito munición Si no repitas mi error Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Si señor Un cuchillo Muy bien Muy bien Eh... Te voy a cortar Vale Bueno 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 Munición tiene aquí, caballero Bueno Hemos cogido el cuchillito El cuchillo no sirve aquí Claro Tengo unos precintos Antes no podía romper los precintos No tiene una llave ni nada El tío este va a romper los precintos No abre el brazo Mi primer día No va con respeto Venga Equipa, equipa Venga Venga, Dion Joder Joder Espera que cayera Está cerrado, señora Vuelve a mañana Cabrón, que te he dicho que está cerrado Mate y remata Hay las de Zombieland Por aquí Uf, las sombras, tío Tarjeta de llave Muy bien Refresco Esto es muchas cosas Sí, sí, sí Oh, mapa de la comisaría Estamos en la sala de operaciones O sea, muy lejos nos vamos a llegar Con 30 minutos, así que Más tiempo posible para ver Aquí que podemos salir Ya traga la moneda Ya está Venga Su moneda Bueno, son todas las sillas que había en la comisaría Aquí Lo raro es que no pueda coger la munición que llevan todos los Toda esta gente, ¿no? He visto algo aquí Este tío aquí Pólvora 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 Se ha levantado ¿Cuál es el que se me va a hablar? Hay uno dentro aquí Suena muy grande ese, ¿no? Joder ¿Qué es lo que suena, tío? Puta raza Ay, la Virgen, que viene ¿Selga antes? Una El huevo Estos se van levantando a plazo Este se tiene que despertar Sabía yo Madre, que me parió Dormí en el trabajo No quiero volver a dormir Bueno, no me olvides al machete, ¿eh? No sé cómo usar ¿Y ahora quién? ¿El dentro de la oficina? Hostia, es feo Pero, ¿qué? Ojito, ojito, ojito Machete No, no, coño Equipa Vamos equipa Vamos equipa La, vamos a equipar ¿Qué vas a equipar? No, no, no ¿Qué vas a equipar? voy a quitar esta esto es normal que lo uses cuando lo tengas que usar porque si no hay un boca bueno hay que seguir avanzando aquí puede dar algo de munición estamos en la comisaría tengo que pasar por aquí que se ha vuelto a levantar venga va, al toro recoja el cuchillo tío madre que lo parió pero tío, tío, el cuchillo es para que que si le ocurre tío claro como que no se la puedo combinar venga ay guau, ay guau jude con Leon a la madre que te parió no, que es esto aquí el único que se va a morir voy a ser tío a salirte papeles ahora que este tío me da un bocado y me mata ya déjate la caja fuerte que agobio tío puta raza eh tío esto no es feliz le he quedado en un sillazo si salgo ahí hay otro seguro que hay otro con su puta madre que hay otro fuera a virgen bueno señores pues de aquí se acaba el vídeo me van a hacer al volverte los de puta venirse si si nunca mejor dicho es que le cagas el cuchillo a mendugo tío no hay queim con su no hay queim con su no hay queim con su una queim con su queim se no hay queim de ne ir ¿Qué ha puesto aquí? Hasta que haga el tiempo Se ha comido la papelera Está vivo todavía Bueno, está vivo Es un decir, ¿no? Se levanta todavía Se lleva cuatro balazos, ¿eh? Y este tío todavía se mueve ¿Y eso? Y este es el que me mire luego de los cojones Desgraciado Mal rollo, tío Sinceramente yo creo que no me voy a pillar este juego Voy a pasar las putas, putas Es que eres por cualquier sitio ya te veo un pavo, ¿eh? No sé ni por dónde tengo que ir Super bien Ah, la taquilla, doscientos tres Vamos clic, voy a quitar las teclas Vale Vale Oh, esto es otra cosa Dame, dame Vale Vale, dame, 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 dame Ahora sí Venirse Oh, lo que hay ahí Vale Dios de puta Vamos a ver el listo de antes Vamos a ver el listo de antes Dele Vamos a ver el listo de antes No, no, so joke ==== No, no, eso es imposible Venga, ahora se levanta este Suena la cosa, ¿eh? ¿Qué cabrón se mueve todavía? No tiene cabeza y se mueve Ya se levanta este ¿Levanta o qué? Venga Justo perchero también me voy a decir de ponerlo Hola Me acuerdo de ti, de antes No me sobran, si no te pegaba otra Venga Voy a echar la siesta Ven, llevas cinco balas ya Lo super pasa Puta Chávez Puta Chávez ¿Quién se levanta ahora? A ver ¿Otra vez, tío? A ver, está para que la demo acabe aquí, ¿no? Seis Gracias por jugar Bueno, pues aquí ha quedado Está bastante guapo Bueno, me parece que viene un vídeo Tiempo bien adelgazado Juego 39 Disfruta del resto de la historia en la versión completa No sé si lo voy a... En la versión completa, ¿verdad? Vamos a ver este vídeo I want to find out what's happening here She's the one at Umbrella Responsible for unleashing the virus Seems to be evolving much faster than expected You've got to be kidding me God only knows what's down here What the hell? It'll be all overshad Let me go! I'll get you, you fucker! Oh, shit Ada! Sherry, I'm coming I'm not handing over anything Oh, Jesus Christ Who's that? You don't know what you're up against The whole place is coming down I have a pretty damn good idea This is Hunk from Alpha Team Man, I thought you were all wiped out Ah, she's in love You don't know when you're up against Meanwhile, we are still y'all So, you know, sometimes it's gotta be You're into this Now this next time Gracias.